El bajo no quiere morir, el timpa no me pide más, las cocinas se van a partir, el carro me quiere cortar. La rompe carro, que suena pum 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 pum, retumba el barrio, la acera pum 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 pum, la calle rajo, te muevo y bajo, revierta arriba, tiembla de bajo. La rompe carro, que suena pum 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 pum, retumba el barrio, la acera pum 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 pum, la calle rajo, te muevo y bajo, revierta arriba, tiembla de bajo, que en mi equipo va sonando la madre de los dembow, si así suena mi equipo imagínate el auto show, esto va a hacer que tiemblen todos los booties en bikini, si no le gano ahora como quiera tengo el winning. Oh, ponte lista, no te resista, sigo rompiendo todos los récords en la pista. Oh, flotistroso, alborotoso, me llaman rápido y curioso, todos mirando como se ve los real, cuando paso dicen pum 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 pum, la calle rajo, te muevo y bajo, revierta arriba, tiembla de bajo, revierta arriba, tiembla de bajo, revierta arriba, tiembla de bajo, que en mi equipo imagínate el trabajo. Oh, flotistroso, alborotoso, que suena pum 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 pum, retumba el barrio, la acera pum 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 pum, la calle rajo, te muevo y bajo, revierta arriba, tiembla de bajo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos. Este día estáis, hastais, 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 hastais. Mis aros son COVID porque miden 24 seguidas Ella me dice que es cero millas Pero como acelera si le voy a la tablilla Dejamos el estéreo con cintas amarillas El bass suena doble, marrones y martillas El bajo no quiere morir El timpa no me pide más Las bocinas se van a partir El carro me quiere botar La rompe carro Que suena boom 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 Reduco el barrio La acera boom 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 La calle rajo Te muevo y bajo Revienta arriba Tiembla debajo La rompe carro Que suena boom 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 Reduco el barrio La acera boom 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 La calle rajo Te muevo y bajo Revienta arriba Tiembla debajo Go No te la nace Volenta arriba No te la nace Olentando Los tabacos Alone La acera va a ser Volentando Feliz Performa